...que no hace el barrido de limpieza. Esto es la parte donde da la cancha el club oriental. La INES al 600, Buenos Aires al 5800, para tener una referencia. Hacieron todos los reclamos pertinentes, pero obviamente... ...esto no está igual, sino cada vez peor. Ha hecho de este lugar un despósito, dado que la municipalidad reina por su ausencia. Ha contratado el señor. Mirá que bien que cuentan las noticias y lo que pasa en su barrio. Bueno, atención la muni, a ver si pueden ir a levantar allí. Todas estas ramas, este basural. Llegó el otoño, todas las hojas secas. La vereda, toda tapada, con ramas, basura. Los tachos ni se ven, llenos de basura. Todo esto pasa en Lima, entre Itusaigo y Cerrito. La gente por la vereda no puede pasar, hay un hueco grande. Y ya se puede más, ya no se puede más. Esto es un basura. Bueno, otra que tiene que ver con barrida, recolección de residuos, poda y escamonda. Hay un pedazo de árboles directamente. ¿Cómo no son retirados? El barrio Libertad hace más o menos tres semanas. Bueno, todo el agua ahí, estimamos que es agua servida. Ah, bueno, y caños rotos también, bueno, puede ser el agua potable, ¿no? Que se derrame allí en la zona. Con todo ahí, la señora, ¿dónde es? Lo muestra muy bien, lo grafica muy bien. En barrio Libertad, entonces, así está la situación en esta zona. Buenos días, gente de Telefe, noticias. Acá estamos viendo la pérdida de agua, en lo que se robaron. Ya hace cuatro días y aguas provinciales brillan por su ausencia. Esto es pasaje Usa, era el 1700. Este es el agua que se está perdiendo hace cuatro días. Después dicen que hay que ahorrar agua. Y a la mañana temprano hay un río. Bueno, esperamos que agua venga a arreglar esto. Le mando un abrazo. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Un placer escucharlo, ¿no? Y mostrar lo que pasa en su barrio. 3, 4, 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. La gente en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!